Esta canción la canté yo en muchas partes del mundo con el binomio Con el binomio de oro y quiero que hoy la canten aquí conmigo Ustedes se la saben, así que pila No me vayan a hacer que da mal ¿Cómo dice maestro? Un grande nubarrón se alce en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta ¿Cómo dice? Y así como en invierno un aguacero Lloran mis ojos como las pimientas Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mi bella Ay, mi alma Ay, así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mi bella Ay, hombre Para mis amigos de Udre y Vallenato Dios los bendiga, compadre Tito Arredondo Padre Antonio ¡Qué sentimiento, carajo! ¡Ay, qué lata, mi maldito! Toca con el alma, hermano, toca bonito ¡Vamos! El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegre en mis pensamientos Como el despertar de un sueño Porque vi mi fuerza amada Ya crece la alegre en mis pensamientos Como el despertar de un sueño Porque vi mi fuerza amada Y esa alborota viste Yo la entiendo Como el repitear de una campana Ya se hizo la luz en mis pensamientos Como sombra de luces Te cuidaba Yo también te quiero mucho Ay, ya se hizo la luz en mis pensamientos Como sombra de luces Te cuidaba Ay, ya se hizo la luz en mis pensamientos ¡Ven, simbien! Ay, hombre Oye, Fonseca, lo que te dice Carlos José Mitoza Escalante Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y así como las nubes Que nos llenen Que nos metan mal Que nos llenen la calma A todo río le pasa la creciente Menos el amor que llevo en el alma Y es que a todo río le pasa la creciente Menos el amor que llevo en el alma Uy, compadre, si me emociona Muchas gracias, muchas gracias mi gente Oye, Swing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!